Bien, mucho gusto. Ahora sí como mes y medio, dos meses, ¿o no? ¿Mes y medio, dos meses de no vernos? Sí, más o menos. La semana pasada tuvimos una noticia del cual nuestro buen amigo César Montes nos informó acerca de una gran piedra que aparentemente sacaron de un río que la fueron a sacar con plataforma, pongamos la fotografía de prensa libre en pantalla. Creo que hasta las llantas se le rompieron a la plataforma. Pero era una piedrona de jade azul, ¿verdad? Ni siquiera era el otro jade esmeralda, sino aparentemente era de jade azul. La población se organizó y dijo, ¿y de dónde para acá se están llevando esto que vale miles de miles de miles? Y pues yo creo que César Montes nos tendrá que contar qué destino tuvo la piedra y que quién es realmente quien tiene mucho poder, quien aparentemente está explotando todo este cajá de allá arriba en la Sierra de las Minas. ¿Qué más información han logrado obtener, César? Pues hasta ahorita tenemos ya mucha, mucha, muchísima más información y quiero saludar primero a los televidentes que hace tiempo que no nos miramos, no solo con Karina, sino con ustedes, porque ha habido mucha actividad, mucha batalla, mucha lucha y seguimos en la lucha. Y este, como lo hemos dicho hace, en 1965, 66, que me entrevistaron, me dijeron, pero usted tiene, tiene mucha juventud, y usted cuando piensa retirarse, yo les dije, no, no, mientras se vive se lucha. Entonces ahora ya le han dado vuelta todo lo que nosotros dijimos, lo que le dijimos a Galeano en 1967, pero de todos modos nosotros seguimos en la lucha y vamos a seguir en la lucha toda la vida y estamos junto al pueblo de Guatemala en la lucha. Quisiéramos recordar que nosotros en este canal dijimos, en este canal dijimos que la operación de Jade era una operación que tenía altos funcionarios gubernamentales metidos en esto. Bueno, este, como, como me gusta que los camarógrafos me enfoquen para que vean que no parpadeo siquiera, no tengo un parpadeo de temor y le mando en este momento el mensaje a Juan Carlos Monzón, que me mandó a matar, intentó matarme dos veces, una, persiguiéndome a 140 kilómetros por hora de Teclután hasta el Jute, dos, poniéndome un aparato que en este canal, en este canal, y por petición, de Karina de Rotman, vino el Departamento de Investigaciones Especiales del Ministerio de Gobernación, ellos lo recogieron porque son autoridad, dijeron que iban a hacer el estudio y hasta el día de hoy, ni una palabra. ¿Será eso casual? ¿Será ese silencio que le tiran a las cosas que nosotros hemos denunciado casual? No, no era casual porque quien estaba detrás de todo esto, al que le decían allá arriba el coronel que aterrizaba en el helicóptero, se llamaba Juan Carlos Monzón. Ya saben ustedes con quién trabajaba. Juan Carlos Monzón fue, según lo que nosotros hemos detectado por informaciones que nos han enviado, fue quien constituyó con prestanombre la empresa K. Rally. La empresa K. Rally, en donde había un sicario metido ahí, que estaba gratificándose, así mismo diciendo que él había estado ocho años preso en Estados Unidos por sicario, y que aquí tenía muchos sicarios, indudablemente ese fue el que puso a los hombres para que me persiguieran, que fueron los mismos matones que nosotros nos paramos, le sacamos las pistolas y se dieron huyendo, porque los sicarios son cobardes. Además, el pueblo de Guatemala es valiente, se acabó el miedo. ¿Mataron también a dos jóvenes en el parque de Tecunutá? Mataron a dos muchachos conductores de mototaxi, mataron a un campesino, Raimundo Alonso, y luego cuando nos reunimos en el Ministerio de Gobernación, que nosotros exigimos en el Ministerio de Gobernación, a los asesores de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación que se presentara a la empresa, dijeron, no, porque corre peligro nuestra vida. O sea, dos muchachos muertos, tienden a la cuenta. Un campesino asesinado, yo con dos atentados, y la empresa dice que se siente amenazada porque ahí está el terrible César Montes que no le niega la bala a nadie y que saca la pistola cuando lo encañonan. Es cierto. Y yo la primera vez que me he hecho un atentado, ya otra vez repelimos un atentado a balazos que le quebraron el clavículo de mi seguridad. No, señores, esta es la guerra del jade y esa batalla sigue. Ahorita acaba de salir ahí, ustedes lo acaban de ver en pantalla, una monstruosa que quisiera que la pusiera, piedra de jade. Esa piedra pesa de 80 a 100 toneladas. O sea, es una piedra tan pesada, tan pesada, que al ponerla encima del low boy ese que se ve ahí, estallaron seis llantas de un lado y seis llantas del otro. O sea, es algo así. Imagínense ustedes que es algo así como que diríamos, como dijo un compañero allá, un pichón de la pirámide de Keops y llegaron y la pusieron ahí encima y reventó las llantas. No aguanta. Las llantas tienen un límite de aguante. Le pusieron esa gran piedra y estallaron todas las llantas. No fue Ediprona, no es cierto. No fue la Policía Nacional, no es cierto. El mayor decomiso de jade de la historia de Guatemala lo hizo la comunidad de Pueblo Nuevo, Usumatlán, organizada en la Fundación Turcio Lima y vamos a seguir la lucha. No se ha terminado la guerra del jade. Nosotros estamos ahorita siguiendo los métodos legales de esa lucha. Esta es la denuncia contra la empresa Car Rally que dicen que Edgar Estuardo García Arriaza es su representante legal. Arriaza. Edgar Estuardo García Arriaza es su representante legal. Y aparece también otro nombre de otra gente, son tal Juan Carlos Borrallo Carvajal, no sé si les suena a ustedes, una tal Sandra Leticia Sánchez Borrallo, y además de eso es una empresa muy divertida porque aparece al fundarla una dirección a continuidad otra dirección y total que es una empresa que hay que irle buscando porque se muda constantemente de casa. Esta gente, Car Rally, que la formó Juan Carlos Monzón, ¿Quién dice que la formó Juan Carlos Monzón? Las informaciones que nosotros tenemos y que lo vamos a comprobar en el Ministerio Público. Nosotros no hemos dicho aquí ante ustedes nada que no sea cierto. Les dijimos que había altos funcionarios ahí metidos, hay altos funcionarios ahí metidos. ¿Por qué se explica que la Policía Nacional Civil tuviera la dirección de fuerzas especiales comprometida sus mejores elementos ahí arriba cuidando las maquinarias? No, señores, esto ya se acabó. Si hay alguien que tenga antejuicio, pediremos el antejuicio de quien está arriba de Car Rally, arriba de la empresa Car Rally, arriba de Juan Carlos Monzón, porque no está por encima de la ley ninguno. Todas las palabras de Otto Pérez Molina, sea quien sea, al nivel que sea, que pague. Correcto. Y tomo las palabras del presidente Otto Pérez Molina, recibí el mensaje, entendí el mensaje, el mensaje que aquí lo dije, la Fundación Turzulima nunca quema llantas, nunca pinta paredes, nunca hace desórdenes, nunca hace violencia, somos los magos de la no violencia. Agarramos esa piedra sin una sola arma, sin un solo tiro. Nosotros le pedimos frente al gobernador, a la policía que se hiciera cargo de custodiar la piedra. Nosotros estamos manteniendo el orden contra ese desorden, no existe orden constitucional, no me vengan con mamás aquí a defender el orden constitucional. ¿Cuál orden? Si se están pasando la constitución por el arco del triunfo. ¿Dónde está la piedra? Yo estoy seguro que esta denuncia no va a, la van a traspapelar, van a decir 20 mil argumentos, van a poner 40 mil cosas, se van a pasar esto por el arco del triunfo y en más de eso me van a mandar a matar. ¡Mándelo! ¡Mándelo! Aquí estoy sin chaleco, pruébenlo, pruébenlo, no tenemos miedo, si ya has vivido suficiente ya, de gratis estoy viviendo de toda esta cáncer ya, no les tenemos miedo. Se acabó el miedo el sábado pasado y si usted señor presidente recibió bien la señal, la señal decía que renuncie los que están cometiendo corrupción al nivel que sean, presidente o vicepresidente, esa es la, esa es la señal que tiene que entender. Nosotros no estamos por el golpe de estado, estamos en contra de cualquier golpe de estado, sobre todo porque los que financian los golpes de estado, ya han financiado los golpes de estado aquí, es la misma oligarquía que votó a Jacobo Arbes y que después de eso cuando no le convino a Irígoras votó a Irígoras y cuando no le convino Castillo Armas mató a Castillo Armas y cuando no le convino Peralta Surio votó, son los mismos que financian los golpes de estado que tienen hasta un programa de radio a las cuatro de la tarde que hace pandegíricos de la violencia, de la violencia institucional porque purgan a la violencia de los grupos campesinos. Ahora les hemos dado una lección. En la ciudad manifestaron en orden pacíficamente y pidiendo no el rompimiento, por favor, no homologuen la renuncia del presidente o la renuncia de la vicepresidenta a un desorden constitucional. Desorden que se vayan a robar el jade ahí en las sierras minas. Desorden que no le paguen un centavo al pueblo de Pueblo Nuevo Sumatlán que no le paguen un centavo al pueblo del Arco en Tecurután ni un centavo al departamento de Zacapa ni en la República de Guatemala y se lo lleven a vender a Corea. ¿Qué es lo que no va a vender a Juan Carlos Monzón allá? No me vengan con que Juan Carlos Monzón andaba para detenerle la toga. No, señores. La señora mientras no se demuestra lo contrario, es inocente porque ahí fue a recibir su toga una toga que la pude haber comprado en las Islas Vírgenes en cualquiera de las Islas del Caribe hasta en Sudamérica venden togas. ¿Por qué había que ir a la Antípoda de Guatemala del otro lado donde cuando es de día es de noche y cuando es de noche es de día? Allá es noche es de día y allá cuando es de día allá es de noche. Entonces cualquiera lo puede comprar con un reloj digital pero eso sí suena rebondito que la señora fue a recibir una toga y el otro iba para detenerle el hilo de la toga y después de eso se perdió en el celaje azul donde vibraba la emoción. No hombre esto es una es de por favor se están desprestigiando yo ustedes saben que yo tengo muy buenas relaciones con el cuerpo diplomático muy buenas hasta con mis ex enemigos los gringos el cuerpo diplomático está informando a todos sus países que esto es una podredumbre que esto es una caricatura que aquí no hay gobernabilidad que aquí no hay respeto a la constitución que aquí no hay respeto a las leyes eso es lo que está diciendo aquí el cuerpo diplomático y las presiones son muchas y lo sabe un organismo de la ONU o sea no son sólo los países representados aquí todos los países representados en las organizaciones de las Naciones Unidas saben por medio de CICIG porque les hacen llegar los informes allá en la sede de la ONU de que aquí se agarró nada menos y nada más que a todos los de ASAT y al secretario de la vicepresidenta metidos en un trasiego de mercaderías y miren yo les dije aquí a ustedes por estos canales se llevaban la piedra al Salvador alguien me llamó y me preguntó y cómo pasaban la frontera porque estaban dueños del hombre porque eran los dueños de las fronteras eran los dueños del aeropuerto eran los dueños de los puertos y eran los dueños de las ASAT porque toda esa era una y se los dije el cartel del JADE es un cartel tremendo y ese cartel del ASAT ese estaba al servicio el otro cartel el cartel del JADE les he dicho aquí les he dicho no menos de 50 millones de dólares se llevaron a vender a través del enlace en Corea para irlo a vender a China no hombre no somos niños de teta que nos van a estar chupando el dedo no señores aquí está ya la la ante el ministerio público la denuncia que pusimos ya esta denuncia está ahorita porque esto se tiene que aclarar ahorita está contra la empresa la entidad car rally por medio de su representante legal que nos tiene que informar puedo ver como se escribe car rally car c a r y rally no k como rally una k guión rally r a l l y r a que ya la revisamos k guión por favor hagamosle una toma ya lo revisamos el recurso ya lo revisamos esa como se cuando se constituyó esa empresa k rally eso se constituyó como una empresa para lavado de carros no sé si de alguien que se encargue de robar carros no sé si ladrón de carros o lavado de o sea me parece como una especie de juego de ironías esa empresa era la encargada de sacar el jade si una empresa dedicada a de lavar carros a videojuegos a lavar no sé si dólares pero decía que carros no sé si carros este chiquitos y de de video o o carros robados no sé eso es lo que tendrán que aclarar y yo les digo una cosa dejen que aparezca Juan Carlos Monzón y van a ver lo que se sabe lo que hasta ahorita se sabe es basura pueblo de Guatemala lo que se va a destapar lo que se va a destapar con los financiamientos que tienen los partidos políticos lo todo mire yo estaba escuchando muy atentamente aquí al programa que te cedió y estaba oyendo las preocupaciones de mi grandísima amiga que la aprecio mucho Karina pero es que las elecciones que vamos a elegir que vamos a elegir si nosotros no elegimos eligen ellos nosotros solo votamos ellos ya eligieron ah no el patriota no nos conviene fundamos al patriota lo fundieron o sea ustedes no van a votar por el patriota los que creían en el orden y en la mano dura no van a votar porque ya se decidió por las élites y se decidió por Estados Unidos este no me sirve lo quemo el partido patriota ya es cero la izquierda ni siquiera el candidato tiene proponen un candidato se renuncia proponen otro renuncia quien va a querer estar ahí ahorita como candidato de apagafuegos bueno esa historia se acabó yo escuché atentamente a la vicepresidenta que decía yo no quiero que pase con el partido patriota lo que ha pasado con otros que llegan al poder y luego se acaba no 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 lo logró ella dijo que después de estar en el poder se deshacían en este caso fue antes antes de terminar su ejercicio de poder ya se deshizo o sea sigue la historia pero ahora más grave ahora más grave y le voy a decir una cosa no es solo el jade allá adelante nosotros vamos a encabezar la lucha porque adelante más adelante por amates están sacando lo que le llaman tierra lo que le llaman piedra se lo llevan en unos grandes barcos según se sabe de algún país algo así como Hungría y luego allá lo bajan y procesan y sacan no solo el níquel sino que otros derivados que van entre la tierra y eso no paga tierras raras y son tierras rojas son una tierra roja entonces eso nosotros vamos a conducir esa lucha denme tiempo y ahí vamos a cerrar la salida de toda esa gente con la organización popular sin tirar un tío sin usar un arma con la no violencia porque este pueblo el sábado le enseñó a todo el mundo que aquí la no violencia no conoce la derrota sino solo conoce victorias y nosotros sabemos bien quienes están haciendo la convocatoria quienes hicieron la convocatoria pasada y le pido a esta jovencita que dicen que la andan buscando que por favor deje deje que otros vayan y no tenga miedo la están buscando no precisamente para invitarle a una cena como me han buscado a mí para asesinarme para eso la están buscando no le quiero meter miedo cuídese de ellos y si usted me permite que usted sabe que yo sí sé quién es usted yo la cuido porque se acabó el miedo ellos esos tienen miedo ¿dónde estaban a la hora de la manifestación? apostaron en que la manifestación iba a ser poco numerosa todavía en algunos de la oligarquía diciendo poco representativa no hombre el primer día que se reunieron los indignados en España no eran 100 y los indignados se reunieron y se reunieron y llenaron las calles y ahora hasta tienen un instrumento político propio que se llama Podemos nosotros también podemos se los dije aquí guatemaltecos Podemos nosotros nos tenemos que reunir más adelante la convocatoria de estos muchachos fue una convocatoria genial fue exitosa y la fundación Turcio Limas no fue poco numerosa la fundación Turcio Limas apoyó sí nosotros estuvimos ahí lo que pasa es que no quisimos llevar las playeras porque nos iban primero porque ya alguien encargado del copy paste nos robó el color los rojos somos nosotros y siempre hemos sido nosotros no han sido los empresarios emergentes hemos sido acusados que los comunistas son rojos bueno pues nosotros somos los rojos es más se decía que la democracia cristiana era verde por fuera y roja por dentro por eso se mataron un montón porque aquí hasta ser la democracia cristiana era un delito pues ahora ya se acabó ahora hasta la embajada americana quisiera tener una entrevista conmigo no 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 la he aceptado ni la voy a aceptar yo no soy informante de la embajada americana yo soy informante del pueblo de Guatemala y si algo tengo que informar y se los digo aquí como se los se los ofrecí a Karina y a ustedes cuando tengamos más información aquí y me dijo Karina un poquito en tono así levantando su ceja de María Félix un poco desafiante me dijo y usted lo va a decir comandante y le dije sí lo voy a decir pero cuando tenga los pelos en la mano entonces diré que la mula es parda ahorita les digo que la empresa acá Rally la fundó Juan Carlos más adelante les vendría a decir por orden de quién la fundó Juan Carlos y les puedo decir que también si quisieran saber yo sí tengo índices muy serios de dónde está Juan Carlos y si me dicen cuánto va a pagar el ministerio de gobernación y me dicen que no se va me gano la recompensa de chimba y así no los acompaño vaya no se hagan los ciegos no se hagan los ciegos en este país una veintena de gente sabe dónde está Juan Carlos Monzón no nos sabemos los pendejos los guatemaltecos ya no tenemos miedo ya nos pusimos de pie y este pueblo ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes no se detendrá jamás y la señal no está bien recibida la señal fue renuncien ya y además de eso los que me dicen pero usted está hablando del orden constitucional no no se rompe el orden renuncia la vicepresidenta ok que es vicepresidente pero también resulta con que ahí los indiscretos de sus lacayos y sus servidores sus lame botas para no decir lame culos perdón los quemaron por medio de las llamadas dice el presidente se tiene que hacer estúpido presidente mándelos a meter presos no por ladrones sino por estúpidos que lo quemaron a usted cuando yo era jefe militar a mí mi subordinó me hacía eso general y lo fundía usted lo sabe nunca me tembló la mano general ni ahora me tiembla la mano general y si ella renuncia y si usted renuncia pues asume presidente del congreso y si ese señor no era alto pues entonces asumirá el de derechos humanos el orden no se tiene que romper es la primera vez en la historia de Guatemala no solo que se saca una empresa privada por órdenes de la más alta jerarquía del gobierno de la Sierra de las Minas esta es la primera vez en la historia que se captura una piedra gigantesca de Jade que le iban a sacar reportada como yo tengo la orden de la salida de ese camión decía piedra lumbre y así con eso circulan en la capital en el país y toda la policía piedra eso no es piedra lumbre pero cállate y ahí va la mordida yo le dije a usted señor ministro que mucha gente de allí de su ministerio señor ministro de gobernación es corrupta yo lo puedo ayudar a depurar si me quiere de asesor con todo gusto y si no el próximo gobierno lo mejor si me ponen de asesor el ministerio de gobernación y lo voy a depurar y es la primera vez en la historia también la primera vez que se hace una manifestación entre los sancarlistas en un bloque numeroso sin capucha no pintan una pared no queman una llanta y no hacen ninguna destrozo sino que una una manifestación en orden y pacífica porque la no violencia se está imponiendo en el país y no queremos que salgan de sus corteles los salvadores que salían antes no queremos escuchar de nuevo las marchas militares diciendo se llama a todos y había canal incluido para una cadena nacional de televisión debido a la violación de la constitución y al deterioro de la situación de Guatemala nosotros los que hemos estado de civiles saqueando el erario nacional somos ahora los que estamos uniformados los salvadores de este país cuando han salvado este país y cada día que han tomado parte lo han jodido más miren ahorita yo les voy a decir una cosa nuestras próximas luchas anótenlo los que me llevan el récord para atacarme el parque nacional El Mirador en el Río Azul el Biotopo las Lagunas están ahí haciendo todo 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 para poder hacer un construir un gran hotel un helipuerto y un tren elevado y ahora me van a decir a mí la Valdetti si ya se va no hombre si ya quedaron amarrados con Valdizón si esto es de que termina una rosca y empieza la otra rosca es una misma cadena lo que está malo no es lo de la SAP lo que está malo es el sistema lo que hay que cambiar es el sistema y hay que cambiarlo dentro del sistema por eso llamo yo a la exodiencia civil llamo yo a que tomemos las calles pacíficamente como se han tomado en Usumatlán ahorita que el que controla la calle ahí es la población civil y como se tomó en el arco que el que controla ahí es la población civil nosotros llamamos a la desobediencia civil llamamos a la no violencia esto llora sangre se van a apropiar de uno de los tesoros arqueológicos más grandes de Mesoamérica que es el Parque Nacional del Mirador además de eso oigan esto vamos a iniciar el apoyo para una luchadora que se llama Carla ahí no me acuerdo Carla que se llama Carla Molina que está tratando de denunciar este hecho y lo de la hidroeléctrica de Usumatlán de Usumacinta perdón en donde se van a inundar grandes territorios de Guatemala del lado de México no tanto pero que Peña Nieto está metido directamente en el negocio y alguien de este gobierno es parte de la rosca pero ya le dieron participación a la próxima rosca entonces no me digan a mí que hay que defender las elecciones con el nombre hagamos una asamblea constituyente quitemos a todos los diputados que se han vendido y que han cobrado coimas en el congreso saquemos a estos ministros de los ministerios en donde se han hecho esas corrupciones cambiémoslo todo no cambiamos nada más un cambio de maquillaje no señores hay que cambiar el sistema y nosotros estamos por el cambio de sistema y si me preguntan si estamos listos para el cambio de sistema sin necesidad de las armas del ejército sin necesidad de golpe de estado muy bien se nos terminó el tiempo bendiciones mi última pregunta para como no me dejaste preguntar que hicieron la piedra donde está la piedra la tenemos confiscada con eso termino quien está resguardando le dimos a la policía que la resguarde porque la vez pasada le dimos a la policía que resguardara allá arriba y eso nos sirvió para agarrarlos muy bien el cartel de la diputada que está la diputada aquí está con fotos de la jefa de la diputada que ella la llevó a Corea con el que apareció allá con el el prestanombres que apareció que es el hijo no de Otto Pérez Molina sino el hijo de ella muy bien bendiciones gracias amigos televidentes quédense en sintonía por favor que es ok bendiciones sigan en sintonía nos vemos el día de mañana aquí nos vemos